qué buenas buenas están solitas por aquí mira te le quería preguntar por aquí no hay un apartamento donde y le estudios que no pero un apartamento donde estén arrendando lo que donde haya mucha vivencia a vivir lo que pasa que yo no soy aquí de cincelejo yo vengo de corozal entonces como yo vivo solo entonces andaba buscando un apartamento más o menos grandecito para vivir multitudes de personas como no hay que no me gusta convivir con tantas personas cuando una aro solo y mi esposa ni novia ni amante nada lo que pasa es que lo que pasa es que a mí las personas no me buscan por mi belleza sino por otra cosa por decirlo así puede ser como muy maluco me quiere por otra cosa si me mañana así es pero no 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 me ha llegado la correnta por ese corazón que un maje 220 el corazón el mío porque tiene una potencia barrio y yo creo que el corazón lo tengo aquí en el pecho estoy mirando más abajo del pecho estoy mirando para allá estoy viéndote la cinta la chancla y el pantalón que te queda muy ajustado que se te ve como ancho algo grande verdad si porque es el celular cierto si este es el teléfono el teléfono que se ve algo grande como un panelon así verdad y tu tomas vigasera no a mi me gusta hacerlo a lo natural si me entiendes hacer bebida para mantener otra mazun hay más o menos ahí me tomo mi vitamina mi buen franquito de de proteína me imagino que también toma azufato becerroso porque con esa potencia le pones si pobre y que hacen ustedes por aquí nada ahora que estamos con ella más fresca si mucha calor si eso veo que las veo como sudadas ya que te usas potencia para que la mujer no le de calor si aro para calor y lo harás ahora y ahora como aburrir en la que se vayan esperando si quieren acompañar cariño me acompaña si segura vamos de no chao Cuidado por ahí, se pierde alguna.